Mateo capítulo dieciocho En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo, De cierto os digo que si no os convirtierais, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que hace tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se anegase en lo profundo del mar. Hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, más hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco a la vida, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es entrar con un ojo a la vida, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el hijo del hombre es venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviera algún hombre cien ovejas y se perdiera una de ellas, ¿no iría por los montes dejando las noventa y nueve a buscar la que se había perdido? Y si aconteciera que la hallara, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las noventa y nueve que no se perdieron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no le oyere a ellos, diro a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenne por mundano y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces Pedro acercándose a él dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice, no te digo hasta siete, más aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su Señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y pagar. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, detén la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Detén la ira para conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su Señor, le dice, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno, a su hermano, sus ofensas.